En estos tiempos, la furia es el común denominador en una gran parte de nuestros actos. ¿Por qué no utilizar y canalizar esa furia en contra de lo que realmente nos está haciendo daño? En contra de aquellos que se esfuerzan por mantenernos desinformados, separados, divididos, encasillados y uniformes con uniformes. No contra nosotros mismos. La furia en contra de la máquina, un programa especial dedicado a una de las bandas que aún conservan un poco de actitud. Este martes a las 8 de la noche y su repetición el sábado a las 5 de la tarde. Únicamente por guerrilla, radio. Activo. Rage Against the Machine. Incluye testimonios de algunos fans que asistieron al concierto y el portazo. ¡Portazo! 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 Y también una entrevista con Zack de la Roche. Bueno, claro que también lo entrevistaron de de vez en cuando, que es algo muy absurdo, de la botana, imagínense qué patético. Especial Radio Axie. El nombre lo representa muy bien. Rage Against the Machine. La furia contra la máquina. Una agresiva mezcla de guitarras pesadas y ritmos hip hop que sirven de fondo para rapeadas letras confrontacionales llenas de coraje, política y una variedad de temas que van desde el racismo, la censura y la propaganda hasta la lucha indígena. Una banda que ofrece más que simple entretenimiento. Formado en Los Ángeles en 1991, el grupo Rage Against the Machine está integrado por Tom Moreno en la guitarra, quien estuviera previamente en una banda llamada Lock Up, y Zack de la Rocha, quien fuera vocalista de la banda Inside Out. Poco después, unieron a ellos Timmy C en el bajo y Brad Wilk en la batería. Gracias a lo intenso de sus primeras presentaciones y a un excelente demo tape, el grupo es firmado por una compañía disquera gigantesca. A lo cual le siguieron giras con bandas de la talla de Pearl Jam, Body Count, Tool y Suicidal Tendencies. De hecho, fue en la gira con Suicidal Tendencies que el grupo tuvo problemas con la policía francesa por vender playeras en las que incluían una ilustración donde se mostraba con lujo de detalle cómo elaborar una bomba Molotov, basada en documentos que la sí envió a contras nicaragüenses. Las playeras fueron confiscadas y destruidas por la aduana francesa. Poco después, a la venta, su primer álbum titulado únicamente Rage Against the Machine, cuya portada muestra a un monje budista autoinmolándose en protesta por la guerra de Vietnam. Rápidamente la banda llamó la atención y hasta el mismo Henry Rollins la describió como la banda más intensa e interesante de los Estados Unidos. El álbum fue un suceso en ambos lados del Atlántico. El tema que más dio de qué hablar fue el titulado Killing in the Name. Aunque Zack de la Rocha nunca estuvo de acuerdo con la versión editada que se difundió por la radio gringa, la cual carecía del espíritu real con el que fue creado. Killing in the Name. Rage Against the Machine. Solo por Radio Activo. 985. Guerrilla. Radio. Quillen in the Name. Rage Against the Machine. Gerrilla. Radio. Let's see. Luz. Luz. ¡Gracias por ver! 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 Este es un especial con un sueño y cuidado del radio. Radioactivo. Este es un especial con un sueño y cuidado del radio. Radioactivo. ¿Cómo se siente Sack de la Rocha de que Rage Against the Machine toque en México por primera vez? Oh, well, I'm telling you, man, it's been a long time waiting, you know. The other times I visited Mexico, I've been here primarily to learn from the experiences of the indígenas Mayans in Chiapas. And so to come back and express our music and to play is like just an amazing thing. We've been waiting to do it for years and it's finally presented itself. He esperado mucho tiempo para tocar aquí. He venido anteriormente para aprender de las experiencias de los indígenas en Chiapas. Así que regresar y expresarnos con nuestra música es algo increíble. Hemos esperado este momento desde hace años. Oficial, buenas noches. Una entrevista para Radioactivo. ¿Algún dispositivo de seguridad especial para el concierto de hoy? Pues ninguno. Nada más las unidades que se mandan del sector, nosotros. Pero les dijeron, cuidado con el concierto del día de hoy de Rage Against the Machine. La gente se puede comportar muy agresiva. ¿O algo? ¿Alguna orden extraoficial? Solo nada más no dejar estacionar los carros. ¿Su nombre? Francisco Rojas. Gracias. ¿Qué esperan del concierto del día de hoy de Rage Against the Machine? Poder entrar. ¿Por qué no pueden poder entrar? Ya no hay boletos. ¿Y ningún solo boleto? No, ningún solo boleto y 400 pesos en reventa. ¿Y cuál va a ser su... ¿Cómo le van a hacer para entrar? Esperarnos al portazo. Sí, se comentó mucho en el chopo de que el día de hoy iba a haber portazo. ¿Es cierto o no es cierto? Lo estamos organizando apenas. ¿Y qué es? ¿Cómo va la banda? La idea está en pañales del portazo, pero ya ves quemadura. Y rápido, ¿eh? ¿Cómo podrían definir la música de Rage Against the Machine en pocas palabras? Poder. ¿Salud? Poder, sentimiento, furia, coraje, raíces. Protesta. Sí, ¿qué más ya? ¿Escuchan radioactivo? Claro que sí. ¿Qué opinan del radioactivo? A veces es bueno y a veces menos bueno. Nos encontramos ahorita exactamente en la puerta oficial de lo que es el concierto de Rage Against the Machine. Y escuchen la miente. ¡Portazo! 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 ¡Vámonos! ¡Portolado! ¡Portolado! ¡No me sueltas, Marry! ¡No me sueltas, Marry! ¡Vente, vente, vente! Pues parece que van a hacer portazo aquí en el concierto de Rage Against the Machine. Sí, sí, sí. Ellos son uno de los que quieren dar el principal portazo, pero no me dejan. No me dejan. Y es que la gente es gu. La gente es gu porque cómo... ¿Qué significa gu? ¿Cómo es posible? Güey. Pero es que son ojetes esos güeyes porque hay gente que tiene boleto y no dejan entrar y son mamás. O sea, ¿aquí ya searon las puertas para todos? ¡Gachos, sí! Y es que... Ellos estaban dejando entrar hasta güeyes sin boleto acá, güey. Si se enterara... Si se enterara Zack de la Rocha de este desmadre, te lo he puesto que no tocaba y dejaba entrar a la banda. ¿Qué en eso, gente, güey? Se está cobrando para tocar, güey. Se cobran una época muy socialista, es pin***o Rage. No, no te enojes. Estás por con los res. No tengo boleto acá. ¿Lo hubieran tocado en el zócalo, no? Ah. No, no tengo. ¡Ya valió b****, señores, señores! La gente se aproxima hacia nosotros. Parece que ahí viene el portazo, señoras y señores. ¡Los granaderos! ¡No hay chiqui en ese machín! ¡Y se logró el portazo! ¡Lograron el portazo! ¡Lograron el portazo! ¡Han logrado el portazo! Ahorita aproximadamente unas 400, 500 personas han logrado entrar. ¡Se logró el portazo! Toda la gente se puede ir metiendo. ¡Se ha logrado el portazo! Algunos están regresando. Ya se logró el portazo. ¿Qué opinas, carnal? ¿De qué se ve el portazo? ¡Se ha logrado el portazo! ¡Muchas madres ya! ¡Atrás! Parece que en estos momentos se están echando gas. ¿Qué es lo que ves, mi rulo? Sí, parece que se están echando gas. Ahí van los granaderos con sus escudos, antibalas. Un buen portazo que se dio. Y ahí vemos ya a los granaderos. El patas me dijo. Por eso vamos a la otra entrada donde están los de sol y ya. ¡Vámonos, vámonos! Y ahora todos se están regresando. Los rebotaron. ¿Cómo ve la situación, Uriel? No pasaron en la segunda fase. No rompieron la primera puerta, pero... Se están poniendo muy agresivos los granaderos. ¿Lo podemos presenciar? Realmente sí están corriendo contra ellos. Muy agresivos los granaderos. ¿Qué es lo que pasó, carnal? ¿Qué es lo que pasó? Nomás hicimos un... ¿Ya están... ¿Soltaron gases? Una breve narración de lo que acabamos de presenciar. Según nos informaban a algunos de los que estaban ahí formados, que ya habían cerrado las puertas para todos. Sí. Pues sí, lo que pasa es que también la gente que no tenía boleto quería entrar, obviamente. Mi gran amigo Patas Iván Ieblas me lo había advertido. Había un lleno total, se habían agotado los boletos, la gente quería entrar. Yo sabía que Rage podía tocar en un lugar más grande. Y de hecho lograron el portazo, pero como dijo Uriel, no pasaron la fase número dos. Pasaron el primer obstáculo. Ahora, Uriel, ¿crees que pasen la fase número dos? No, ya se quedaron ahí, ya los metieron el sustito de las salvas y el gas y los granaderos, ya. Rage against the machine. Algo muy curioso en teoría de masas es que se organizaron para romper la primera puerta, pero ya adentro no hubo un líder que los guiara. Entonces era como una burbuja, una amiba que no sabía ni para dónde ir. Y ahí explotó la amiba. Rage against the machine en radioactivo. Tim Comerford es el bajista de Rage against the machine. La fecha de su nacimiento es incierta, pero ¿en verdad importa? Su padre es un ingeniero aeronáutico a cargo de alguna área del proyecto transbordador espacial. Su madre fue una matemática que murió de cáncer cerebral cuando Tim tenía 20 años. A Tim le da el jazz y de hecho ya está tocando más el contrabajo que el bajo eléctrico. También anda en ondas artísticas y escribe poemas y pinta. De hecho, muchas veces plasmen lienzos lo que le gustaría hacerle a la policía. Siente repulsión por la fuerza del orden desde que vio como trataban a algunos manifestantes. Es una faceta oscura de su personalidad que le da miedito. Al igual que Rubén en de Café Tacuba, Tim se cambia el apellido en cada álbum de la banda. Primero fue Timmy C, después Tim Bobb y ahora Tim Comerford. Brad Wilk es el baterista de la banda y es también el que menos se sumerge en la política. Nació en 1968 en Portland, Oregon. También sufrió la tragedia de perder a su padre cuando andaba de gira en el Lollapalooza de 1994. De niño vivió en diversos lugares porque su papá cambiaba muy seguido de trabajos. Se dice que es muy noble y que muchas veces le gustaría ser un verdadero groserote porque hay personas que se lo merecen. Más se sigue controlando. Tom Morello. Su madre fue la fundadora de la asociación llamada Parents for Rock and Rap que lucha en contra de la censura. Su padre fue guerrillero en el levantamiento Mao Mao que liberó a Kenia de Inglaterra. Su educación política comenzó, como ha declarado, desde el momento en que se da cuenta que tiene piel café y se relaciona en un ambiente interracial. Creció en un suburbio de Chicago donde una niñita blanca no dejaba de llamarlo nigger. Al hablar con su madre al respecto, esta le dio libros de Malcolm X y habló con él. Estuvo interesado en calabozos y dragones y en las políticas marxistas. Su primera experiencia con la guitarra fue cuando escuchó una canción de Kiss que quiso interpretar. Le dio cinco dólares a un tipo para que se le enseñara, pero primero le enseñaron a afinar la guitarra. Después de otros cinco dólares aprendió una escala. Después no volvió a tocar una guitarra en años hasta que escuchó a los X-Pistols y vio que podía expresarse con letras y música. Después fue a la Universidad de Harvard donde se graduó en ciencias políticas. En este momento de su vida fue cuando comenzó a practicar con la guitarra de manera obsesiva. Por lo menos cuatro horas diarias. Todos sus amigos ya eran abogados o doctores cuando él fue a Los Ángeles a formar una banda. Y de hecho formó varias, pero ninguna fue notoria. Sobrevivió dando clases de guitarra y trabajando como secretario de un senador. Fue despedido cuando una mujer llamó al Senado para quejarse de que su barrio se estaba llenando de negros. Y él respondió que tal vez el problema no era de los negros, sino de su racismo. Después formó una banda con el guitarrista de Tool a la que llamaron Lock Up. Después llegó la oportunidad con Rage Against the Machine. La canción es Freedom. La están escuchando a través de Querrilla Radio. Activo. 985. La canción es intake de velocidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 respeto, pues estamos hablando, me empuja, me empuja, me estoy diciendo tranquilo hasta que se acerque a un oficial con más respeto le estoy diciendo, tenemos palabra para hablar, ¿sí o no? Dice, sí, pero pues entiende a los animales aquellos. Es nuestra policía, puro rateros. ¿Qué supieron del portazo? Pues nos dieron de madrazos, piedrazos, gas lacrimonio. Que se incluirá en la horrible película Godzilla. Este tema también recibirá una posterior nominación al Grammy. Si quieren saber qué rostro hay detrás del pasamontañas, es muy sencillo, tomen un espejo. Están escuchando el especial de Rage Against the Machine, por guerrilla radio activo. La canción se llama No Shelter. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo describe Zack de la Rocha la batalla de Los Ángeles? ¿Cómo describe Zack de la Rocha la batalla de los Ángeles? ¿Cómo describe Zack de la Rocha la batalla de los Ángeles? ¿Cómo describe Zack de la Rocha la batalla de los Ángeles? ¿Cómo describe Zack de la Rocha la batalla de los Ángeles? ¿Cómo describe Zack de la Rocha la batalla de los Ángeles? ¿Cómo describe Zack de la Rocha la batalla de los Ángeles? El cual es filmado para MTV y transmitido posteriormente ¿Qué opina de la situación política de México? La historia del PRI habla por sí misma. Históricamente ha dejado a la gente con una sola alternativa O votas por el PRI o terminas sin trabajo o en la cárcel o en la tumba Luego de muchos años de crisis en el campo People of the Sun En un programa especial dedicado a Rage Against the Machine Solo por Guerrilla Radio Activo 98.5 Esto se muestra más de la Rocha la batalla de los Ángeles www. congressional individual realmente NOCE Cier sponsor por el PRI because RPG Inclusora por corriendo中 Pero mientras группas Max Titulano y peinbox El modelo de Medellín Igual es un programa que tiene the realización de la Rocha la batalla de los Ángeles E Stephen Ahora ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Este fue un programa especial producido por el Warpik y Rodrigo Enciso, con la colaboración en las voces de Karim Abdul-Jabbar, y en la información por Pedro Bejarano Revillagigedo Algarín. La dirección electrónica provisional de los especiales es la siguiente, así como suena, grancajuna, arroba, yahoo.com. Sigan en Radioactivo 98.5 y usen paleacate en el brazo izquierdo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Especial Radio Activo